Antes de que Kodak Black lanzara canciones masivas como Tunnel Vision, Calling My Spirit, No Flocking y Sissi colaborando con Offset y Travis Scott. Antes de que Kodak trabajara con artistas como Lil Pump, Juice WRLD, XXXTentacion, Bombi, Future, French Montana, Jan Thug, Gucci Mane, Lil Wayne y muchos más. Antes de tener 8 millones de seguidores en Instagram, más de 2.5 millones en Twitter y más de 5 millones de suscriptores en YouTube. En su documental de 2017 sobre Worldstar, Kodak dijo, No rapeo, yo ilustro, todo lo que digo lo ves vividamente. Los últimos años han sido algo así como una montaña rusa para Kodak Black. Sus logros incluyen un álbum número 1, un gran éxito comercial en solitario y ser parte de grandes canciones en colaboraciones. Y sus momentos bajos incluyen problemas con la ley que parecen no terminar nunca. Pero antes de toda la fama, Kodak fue solo un niño nacido en Pompano Beach, Broward Country, en Florida. Creció en algunas de las circunstancias más difíciles de Estados Unidos. Pero su capacidad para observar y documentar su entorno de una manera brutalmente honesta sobre pistas musicales le dio una salida. Pero antes de ver el verdadero éxito, casi perdió todas las esperanzas mientras se enfrentaba a una posible sentencia de por vida. Fue en ese momento que el destino intervino. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Kodak Black antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Como siempre ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Y recuerden quedarse hasta el final del video para los saludos, las preguntas y la promoción del contenido de algunos de ustedes. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Túson Octavi nació el 11 de junio de 1997 en Pompano Beach, Florida, una ciudad ubicada en el condado de Broward. Sus padres emigraron de Haití a los Estados Unidos unos años antes del nacimiento de Kodak. Desafortunadamente, Kodak creció sin conocer a su padre y fue criado por su madre soltera en el proyecto de vivienda pública Golden Acres en Pompano Beach, que forma parte de un área que tiene la mayor población de haitianos en los Estados Unidos. Pompano fue descrito por un funcionario estatal en la década de 1970 como insalvable y por una asistencia legal en 1987 como viviendo en el infierno. Les cuento esto para que tengan una idea más clara del lugar en donde creció Kodak. En Miami tiene que salir. Puedes cruzar y mirar a la mierda. Puedes comprar en una estripe. Puedes hacer todo eso y estar bajo. Ves, el dedo es increíble. Esto es lo que sucede. El infierno viviente de Kodak incluía tasas extremas de pobreza, adicción a las drogas y mucha violencia a su alrededor. Pero esa vida se convirtió en su realidad cotidiana y para asegurarse de que no pasaran encima de él, aprendió a pelear desde que era pequeño. Incluso fue expulsado por pelear en el quinto grado. Pero solo porque era duro no significa que no era increíblemente inteligente. Kodak compitió en ortografía cuando estaba en la primaria y ocasionalmente sobresalía en la secundaria. Kodak siempre estaba buscando formas de ampliar su vocabulario y mejorar sus rimas, por lo que supuestamente pasaba su tiempo libre leyendo. Mientras asistía a la primaria C, Robert Markham comenzó a rapear con algunos de sus primos. Nombra a Lil Buzzi como una inspiración temprana y se siente identificado con su historia de lucha y triunfo. Al parecer Kodak lucharía contra los niños en su vecindario por dinero y al igual que en las competiciones de ortografía, ganaría varias batallas contra algunos hombres mayores. Aunque sus amigos también rapeaban, la mayoría de ellos eran demasiado tímidos para actuar en shows de talento de la escuela. Pero Kodak siempre tuvo la confianza de subir al escenario. A los 12 años, él rapeó sus versos a algunos de los hombres mayores de su vecindario y estos se impresionaron. Invitaron al joven Kodak a su estudio casero para comenzar a grabar. Pero su estudio no solo era un micrófono y una computadora, sino que también era el lugar en donde vendían drogas. Y fue ahí en donde Kodak sería introducido a la venta de estas por primera vez. Kodak no estaba interesado en nada relacionado con la calle, sin embargo iba a esta casa todos los días después de la escuela para poder grabar su música. Salir con personas más grandes aisló a Kodak de sus compañeros y eventualmente dejó de salir con niños de su edad. Al principio Kodak dice que estaba rapeando sobre cosas que en realidad no estaba viviendo. Pero después de pasar suficiente tiempo en esta casa donde vendían drogas, la influencia de sus nuevos amigos hizo que Kodak empezara a buscar algo de dinero extra a través de cosas un poquito ilícitas. Eventualmente se convirtió en parte del grupo de rap local llamado Brutal Jungs usando varios nombres de rap diferentes. Uno de ellos era J Black. Cuando se unió a Instagram agregó Kodak a su nombre porque como le dijo a Pigeons and Planes Porque sabes Kodak eso es fotos y todo eso, antes de Instagram y antes de Facebook y todas esas otras cosas. Yo solo era Black o Lil Black. Pero sí, Instagram salió y era como hombre voy a ser Kodak Black. Su amigo y colaborador Polo Poo le sugirió que lo mantuviera como su nombre de rap y pues eso hizo. No sé ni siquiera sabía cuánto talento tenía en ese momento porque era joven. ¿Sabes lo que quiero decir? Era un G. Era como 12 o 13 años. Pero cuando escuchas su música, estás como... ¿Sabes lo que quiero decir? Ha estado aquí antes de que era especial. En una entrevista con el Sun Centennial, la madre de Kodak dijo Cuando era niño estaba obsesionado con la música. No escuchar la música de otras personas tanto como escribir la suya propia. Cuando pienso en mi mente la música es su vida. Eso es todo lo que le gusta. Eso es todo lo que quiere. Alrededor de ese tiempo fue al dentista y usó el dinero de los robos que había cometido para reemplazar todos sus dientes con dientes de oro. Años más tarde se los sacaron debido a una enfermedad de las encías y le colocaron un grill de diamantes. Kodak le dijo a Fader que si el rap no funcionaba se sacaría sus grills y se convertiría en boxeador o se dedicaría a la mampostería de ladrillos. O tal vez obtendría una licencia para conducir comercial y manejar grandes plataformas. Pero antes de hacer del rap una carrera real estaba robando y haciendo algunas cosas ilegales para sobrevivir. Dijo que su madre apenas hacía el dinero suficiente para poder pagar las cuentas y que no le quedaba nada para Kodak. Así que comenzó a ganar su propio dinero para gastar en ropa, zapatos y simplemente conseguir algo para comer. Pero vivir ese estilo de vida sin ser atrapado no era fácil. Cuando estaba en la preparatoria lo atraparon por robar autos. Kodak fue enviado a un centro de detención juvenil tres veces. Y fue en el verano de 2013 que lo atraparon en una actividad grave que se podía castigar con una posible cadena perpetua. Al mismo tiempo su música también estaba empezando a convertirse en algo especial porque empezó a lanzar covers en YouTube con el nombre de J Black, incluyendo un cover de Ambition The Whales. Un par de días después entré y escuché un disco de Ambition. Kodak rapeaba con un entendimiento sobre la vida como pocos otros de su edad podían hacer. Afortunadamente ese talento fue reconocido por la persona correcta en el momento exacto. Sería A.C. Julian quien es el CEO de Dollars and Deals Entertainment. Él escuchó la música de Kodak y creyó tanto en él que estaba dispuesto a invertir en algunos abogados para representar su caso. Los abogados pudieron reducir la sentencia de Kodak a tres años de libertad condicional en lugar de una sentencia de por vida. A Kodak Black se le dio una vida nueva llena de muchos momentos altos y también muchos policías. Después de su liberación firmó con Dollars and Deals y en diciembre de ese año lanzó su mixtape Project Baby. La música de Kodak tuvo un gran revuelo a nivel local y estaba teniendo shows llenos en Florida. Continuó trabajando para sacar su diploma de preparatoria en Blanche Ellie High School e incluso hay videos de él actuando en el regreso a clases de la escuela. Todo esto mientras publicaba videos musicales en YouTube y sacaba más música. Poco tiempo después el video musical de No Vlogging se volvió viral. La canción incluso sonaba en la radio de Miami. El video ahora tiene más de 175 millones de visitas. En octubre de 2015 Kodak fue detenido por presunto robo pero más tarde salió bajo fianza. La música de Kodak era tan buena que sus problemas con la ley no impidieron que Atlantic Records firmar un contrato con él. Tiempo después, en octubre, Drake publicó un video en su cuenta de Instagram donde bailaba una canción de Kodak mientras volaba en su avión privado. Lo que impulsó a Kodak. Les digo que Aubrey tiene buen ojo para el talento. En cuanto a su carrera Kodak lo estaba haciendo muy bien. Se convirtió en freshman de Double XL, sacó un álbum debut que fue bien recibido comercial y por parte de la crítica. Pero sus problemas con la ley continuaron y durante los siguientes dos años entró y salió de la corte y de la cárcel. Pero también experimentó mucho crecimiento. Mientras estaba en la cárcel después de haber sido aprendiz de un ministro hebreo se convirtió en un israelita hebreo. Y eventualmente cambió legalmente su nombre a Bill K. Capri. Kodak obtuvo su GED o certificado de preparatoria en la cárcel en donde siempre era visto cargando un diccionario como cuando era niño. Todo esto para que pudiera continuar ampliando su vocabulario. Pero esta vez lo que estaba en juego era mayor porque Kodak tenía un hijo fuera de la cárcel al que quería llegar a abrazar lo más pronto posible. Continuo a ir a la cárcel, pero continuo a volver. Jimmy, Jimmy de Ray Sherman me dijo, me siento que eres un profeta. En 2017 Cardi B lanzó Bodak Yellow, que fue una especie de tributo al flow de Kodak en la canción No Flockin. Fue la canción que dio a conocer más a Cardi y ella admitió que Kodak fue una gran inspiración para la canción. A pesar de que se dijeron muchas cosas al respecto por ambas partes, eventualmente Kodak colaboraría en el remix oficial de la canción. Y estoy segura de que recibió algunas regalías por el éxito de ésta. Después de salir de la cárcel la última vez, Kodak parecía estar convirtiéndose en la mejor versión de él mismo. Se cortó el cabello, se mudó de Florida a Los Ángeles, parecía ser sensato en las entrevistas y ha tenido más éxito que nunca. Teniendo un álbum número uno que incluía Sissi, la canción que ahora está certificada platino. Pero recientemente volvió a aparecer en los titulares de noticias después de haber hecho comentarios desafortunados y homofóbicos hacia la repera Young M.A. Algo que causó bastante controversia, pero no tanta como cuando decidió hacer comentarios acerca de Lauren London, la pareja sentimental de Nipsey Hussle. Y estos comentarios los hizo pocos días después del terrible asesinato de Nipsey, lo que causó indignación en la industria y varios raperos se pronunciaron en contra de Kodak, incluidos T.I. y The Game. En pocas palabras, Kodak diría cosas como que esperaría a Lauren London y le daría todo un año para que llorara a Nipsey, pero que después intentaría algo con ella. Lo que no solo es una falta de respeto para ella y su sufrimiento después de la pérdida del amor de su vida, también es un comentario de muy mal gusto. Kodak se disculparía diciendo, Si te falta el respeto de cualquier manera, Lauren London, lo siento, aunque no lo hice. Y sus batallas legales tampoco han terminado por completo, ya que una fan lo acuso de asalto sexual y Black podría ir a corte en los próximos meses. Él también ha dicho que en un futuro le gustaría casarse y relajarse en una casa bonita con sus hijos mientras se mantiene fuera de problemas. Ojalá así sea. En cuanto al resto de la historia, pues tendremos que esperar y ver con que más nos sorprende este polémico hombre, porque esto fue antes de que fueran famosos. Ahora sí, vayamos a los saludos y esas cosas tan bonitas que nos gustan. Primero que nada quiero mandarle un saludo a Viva el Fútbol que me estuvo pidiendo este video y el de YNW Melly que también ya pronto saldrá porque ya estamos trabajando en eso. Saludos a Hugo México, a Víctor Almeida y a Gogeta Sayayin que es de Costa Rica y por cierto yo muero por ir a Costa Rica y comer muchos chocolates Brit de guayaba que me encantan. Y por último vamos a darle promoción a algunos creadores de contenido. Si les gustan los juegos vayan a ver la página de FLW Prometeo PB que sube sus mejores jugadas de un juego llamado Rainbow Six Sick o algo así. También el Mosca Men nos dejó el link para su canal en donde habla de cosas graciosas que le pasaron, hace video reacciones y tiene un personaje y toda la cosa. Y tal vez a algunos de ustedes les pueda gustar el contenido que él hace así es que vayan a checarlo. Y por último vayan a ver a Manu Ports que hace videos muy interesantes referentes a la fotografía como como planar un photoshoot, como retocar una foto. Y en su Instagram que es manuelpgarcia-bajo sube unas fotos super lindas así es que vayan a seguirlo y denle amor. Y si a ver si cuando vaya a México hacemos una colaboración o algo así. Y bueno con esto terminamos este video, gracias por haberlo visto, ya saben que si les gusto me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quien que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!